Vamos a bailar, se llama La Cumbia de los Huicholes ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia de los Huicholes! Y esa noche, para que bailen Pueblita la Bella Para la banda de los Delicias Para la hermosa Pau ¡Vamos a bailar! Para la protección de la cebra Protección de la cebra La banda de Puebla ¡Cumbia de los Huicholes! ¡Salud! ¡Vamos a bailar! ¡Venga ese sabor! 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 Todos los que vengan los presentes, vamos a bailar, Catarina Bonde, una chica parada del medio, dice, para mi amigo, para mi corellano, para mi amigo Juan, para mi amigo Israel, después de los famosos rojas, famosos rojas, El barrio de San Loro, el barrio de San Loro, el barrio de San Loro, en famosos rojas, ¡Bailarás Juan Rita! ¡Baldeamitos Sorrideros de Ver! ¿Esta chica del nombre? ¡Baldeamitos Sorrideros de Ver! ¡Para Katy! ¡Y Pati! ¡Qué bonito bailan! ¡El famoso Chuchi Chufi! ¡Panacional oficial! ¡Señor Germán! ¡Sabor! ¡Ajá! ¡La cumbia de los huecholes dice! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Dicen! ¡Ajá! ¡Sos a la tienda Gaby! ¡San Luis Sesma! ¡El Toluca! ¡Para Puebla! ¡Y la tienda Gaby! ¡Puebla! ¡Y Toluca! ¡Vamos a bailar! ¡Esta no es para el mejor team! ¡Esta no es para el mejor team! ¡El mejor team! ¡Mongo! ¡Anita! ¡Elvis! ¡El Señor de los Cielos! ¡Para Joss! ¡Marne! ¡Difusión Sorrideros de Ver! ¡Vamos con el timbal! Vamos a bailar. Vamos a bailar. El Diablo de Toluca. 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 El Diablo de Toluca.